Justino, uno de los voceros de los jornaleros en San Quintín, recuerda lo que ocurrió realmente y le lanza un ultimátum al gobernador Sucho, Kiko Vega, que le retira a la policía, porque si no ellos la van a retirar. Dice que ellos le destruyeron al tiburón, se refiere a una de estas camionetas blindadas que utilizaron para atacar a los jornaleros. Les dice que ellos no tienen armas, pero que se van a defender. Le dice a Kiko Vega que él tiene a sus policías solamente para agredir al trabajador. La verdad es que esto se está poniendo muy caliente, se está poniendo muy, muy caliente, pero se está sintiendo también el apoyo. Los compas del colectivo Tijuana Movimiento Estudiantil están convocando a una movilización para apoyar a la gente de San Quintín. Ya hay movilizaciones convocadas en los Estados Unidos, en los consulados en Los Ángeles y algunas otras ciudades, porque esto se está saliendo de control. El pinche gobierno asqueroso solamente conoce este tipo de diálogo. Escuchen las palabras del vocero de San Quintín Justino para que se den cuenta cómo de verdad están muy decididos a defenderse de tanto agravio y a hacer valer las condiciones dignas por las que están luchando. Ahí se los dejo, compas. Como el grupo pendejo que estaba ayer por parte de la CTM para tratar de dividir nuestro movimiento. Hoy se comprueba una vez más que Kiko Vega nada más tiene a sus pinches policías para agredir al trabajador. Nosotros nos retiramos ayer porque no nos gusta la pelea, pero cuando le buscan a uno, nos encuentran. Y no tenemos armas, compañeros, porque nosotros no somos vándalos. Somos gente que tenemos cabeza y tenemos fuerza, tenemos valor y que le quede claro como el mensaje que le mandé a Kiko Vega que esas pinches unidades que tiene las mande para Jalisco, allá donde hay muertos. Y que los entrene mejor, porque realmente no sabe ni defensa personal. Los jornaleros de Lomas de San Ramón se defendió. Destruimos al pinche tiburón. Y nosotros, nomás nos defendimos de estos pendejos que vienen a tratar de intimidarnos. Nosotros no vamos a aceptar la intimidación de ningún cabrón. Así es que, compañeros, esta lucha sigue y la vamos a continuar. Y si ven a esos cabrones ahí, ahorita estamos tirando instrucciones para que no los quiten, o los quitamos nosotros. Ya dio su palabra, Pablo Alejo, que iba a dar órdenes para retirarlos, porque no los queremos aquí. ¡Que los mande a Jalisco! ¡Sí! ¡Vamos!